Música Costumbre socrámbulas, bombeando la válvula Reventando la basura, sudor de tu farándula A mi tus crápulas, me chupan las glándulas Ojeras de morder tu cuello como el puto Drácula Costumbre socrámbulas, bombeando la válvula Reventando la basura, sudor de tu farándula A mi tus crápulas, me chupan las glándulas Ojeras de morder tu cuello como el puto Drácula Con ojeras tatuadas con la tinta de los sueños Con más empeño que un cachorro en celos sin pensar que La perra tiene dientes preparados sin reparar Cuando ansias me empujen a quererla montar El dueño de la empresa no sabe que estas ojeras Valen más que su mierda de ropa cruzando fronteras Aceras que perros callados también muerden Confianza como años pasados ya no vuelven Me cuelguen que pasarse el juego no entienden El juego lo pasan en fábricas fichando viernes Observen sus conciertos, verán que les escucha Para ponerme triste prefiero una baja en la ducha Muchas horas, días, meses, muchos golpes Mucho rencor acumulado haciéndoles ser torpes Cortes, aprieto las tuercas modo borde Si la coges nena aprieta bien que no se rompe Costumbres no trámbulas, bombeando la válvula Reventando la basura, suro de tu farándula A mi tus crábulas me chupan las glándulas Ojeras de morder tu cuello como el puto Drácula Costumbres no trámbulas, bombeando la válvula Reventando la basura, suro de tu farándula A mi tus crábulas me chupan las glándulas Ojeras de morder tu cuello como el puto Drácula Están rapeando penas, metáforas, vida perra Yo haciéndole la cena, escuchando a Juan Luis Guerra Pena es que el problema está en sus manos, chico Conocen mejor el tacto de una polla que el de un micro Mi disco llegará lejos y rulará diario Usado pa' hacerse rayas en locales de mi barrio Yo paso de su liga, me divierte batir marcas No ser yo el que te diga cómo has de jugar tus cartas Y si no me voy de este país de hijos de puta Porque lo que tengo en el corazón pesa más Que todas vuestras balanzas juntas Así que disfruta, la vida es injusta por vuestra puta culpa Cuesta acostumbrar saber triunfar tu rap de mierda Más cuesta vivir siempre con depósito en reserva Conserva dignidad, maña apuesta por mis textos Ojeras que duran hasta la hora en que me acuesto Costumbres no trámbulas, bombeando la válvula Reventando la basura, suro de tu farándula A mí tus crápulas, me chupan las glándulas Ojeras de morder tu cuello como el puto Drácula Costumbres no trámbulas, bombeando la válvula Reventando la basura, suro de tu farándula A mí tus crápulas, me chupan las glándulas Ojeras de morder tu cuello como el puto Drácula Ojeras de morder tu cuello como el puto Drácula